Buenas noches amigos, ya estamos nuevamente en tu casita hoy, Día de la Cultura. Al día de ayer se celebró el Día Nacional de la Cultura Rumana y es de 18 nuestra querida Lima. Y hoy día tenemos una invitada súper especial para ti que estás en tu casita. Nos acompaña la doctora Florina Nicole, embajadora de Rumanía. Y vamos a hablar sobre la exquisita cultura rumana y sus representantes de esta cultura europea. Bueno, y para dar inicio vamos a calentar el ambiente con un poema Arrumanía. Vista por favor maestro. Canta el Ruiseñor, en los brazos delirante de los cárpatos romanos. Y la pasible Trasilvania, contemplando su belleza en el enorme cristal del Danubio. Danza fuerte su corazón. Es el centro de la mágica Europa. Rumanía, sobreviviente a implacables guerras. Cuna y cosecha de la real fortaleza. Cobijas en tu cálido corazón la protección y el amor hacia lo demás. El profesor vivió librezco, su vida ofrendó. Y con un suspiro a jóvenes liberó. Rumanía, riqueza industrial, cultural, deportiva, científica, manantial de amor. A tesoro, tu corazón. Bueno, amigos. Espero haberlos introducido un poquito a esta deliciosa cultura rumana. Y quiero ahora presentarles a nuestra distinguida invitada de honor, que nos hace el honor de asistir a nuestro programa, a la doctora Florina Nicole, embajadora de Rumanía. Señora embajadora, muy buenas noches. Sabemos que estamos celebrando el 15 aniversario de la cultura rumana. ¿Usted qué nos puede dar mayor detalle? ¿Los principales exponentes de la cultura, el poeta, Emilio Nilescu? ¿Usted nos puede narrar un poquito de esto? Como primera cosa, gracias por el poema dedicado a Rumanía, a mi país. Y gracias también a esta televisión que dedica este espacio, este momento, a mi país y a la cultura de mi país. El 15 de enero, prácticamente, es la fecha de nacimiento del más importante poeta rumano, Mihai Iminescu. Es el poeta que vivió en el 1850, 1889, solo 39 años vivió. Es el poeta nacional, es el poeta más importante de la humanidad, pero cuando decimos el poeta que es emblemático para un país, pensamos que es la personalidad artística importante porque prácticamente reúne, prácticamente acumula todas las inquietudes que un alma de un pueblo acumula y presenta. Es como Dante para los italianos, como Cervantes por los italianos. Porque no solo era poeta, era filósofo también. Era también un periodista que participaba en todos los momentos importantes de la historia de su tiempo. Era la historia cuando tenían que luchar para liberar el país del imperio otomano y también para la unión de las tres regiones más importantes de Rumanía, la Transilvania, la Moldavia y la Valencia. Usted dijo en el poema que Rumanía se encuentra en el corazón de Europa, en el corazón de cada rumano que ama a su país. Por esto que es importante no la ubicación geográfica de un país, sino la espiritual y afectiva. Rumanía es un país maravilloso y lo veo así yo como rumana. Y estoy segura que ustedes se van a visitar mi país, van a descubrir estas bellezas que después harán de modo que quedará también en su corazón. ¿En qué año se crea el Estado de Rumanía? ¿En qué año? ¿Hace cuántos años fue creada el Estado de Rumanía? ¿Puedo contar un poquito de esta breve historia? La historia de Rumanía como país unitario empieza solo en 1918, el primero de diciembre. Pero anteriormente, en 1859, hubo la unión de Moldavia y Valencia, las dos otras provincias. Ya saben que Rumanía está ubicada en el suroeste de Europa, al noroeste de Ucrania y Moldavia, al oeste de Hungría y también al sur de Bulgaria y al suroeste de Serbia. Y también al río Danubio con su delta, que es un enclave de belleza y de naturaleza, que es para todos los amantes de la naturaleza, es de verdad un milagro. Vamos a una pausa comercial y continuamos con la entrevista. Y continuamos con nuestras preguntas a nuestra distinguida invitada. Doctora, ¿me podría comentar algo sobre las fiestas más representativas de Rumanía? ¿En qué fechas nuestro público puede viajar allá y delectarse con estas fiestas maravillosas que sé que se celebran allá? Por favor. Una de las fiestas ya decididas se trata del primero de diciembre, cuando es la fiesta nacional. Un día antes, el 30 de noviembre, es la fiesta del patrono, del santo patrono de Rumanía, de San Andrés, que el santo que trajo a Rumanía, uno de los apóstoles que trajo a Rumanía el cristianésimo. Y se trata de una época en que los romanos se encontraban todavía en este espacio, pero San Andrés ha traído el cristianésimo para, como mínimo, en la dobruche, en la parte suroeste de Rumanía. Otras fiestas, también la Navidad de Paz, Rumanía es un país ortodoxo, cristiano-ortodoxo, y las otras fiestas, aparte los santos, que son los santos también, algunos como los santos de la Iglesia Católica, hay otras fiestas que pueden mirar hacia una historia más larga. Por ejemplo, hay una fiesta que es el primero de marzo, que es la fiesta de la primavera, cuando empieza la primavera, porque Rumanía se encuentra en Europa y la primavera empieza en marzo. Y todas las mujeres y las chicas reciben como regalo una especie de joya, un hilo con hilo rojo y blanco, y el rojo que significa la primavera, la vida y la sangre, la vida. Y el blanco que significa la nobleza de la vida y también los ideales que uno tiene que tener. Y hay otras fiestas que son siempre más antiguas que el cristianismo, como por ejemplo, el dragobete, que es la fiesta del amor, la fiesta de los amados. ¿Ah, sí? La fiesta como una especie de San Valentino, pero mucho más rica, más fascinante. Hay también otras fiestas, como el verano, cuando es la fiesta de San Juan, pero también una fiesta popular que se llama las ciencianas. Y entre las fiestas que son nacionales también el 24 de enero, dentro de poco, diventaron una pequeña romanía, con un príncipe que después fue el rey Juan Cusa. Después la gran unión fue en el 1 de diciembre de 1918, como había dicho anteriormente. Bueno, ya nuestro tiempo ha culminado, yo me quiero despedir y también quiero invitar a nuestra linda invitada a despedirse de nuestro público televidente, con un besito, por favor, embajadora, para todos nuestros televidentes que nos están viendo. Con mucha angustia. Sí. Gracias a ustedes de nuevo y esperamos de ver. Gracias de nuevo para esta entrevista y para esta oportunidad de hablar con ustedes y de presentar mi país. Sí, y la próxima vez nos hablará de su libro que publicó recientemente, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Hoy era para festejar la cultura de Rumanía. Mi libro es sobre San Francisco de Asís, medieval y actual, que he publicado acá en la versión española en la editorial Las Paulinas. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.